¿Qué es Mauricio Macri? Mauricio Macri estuvo en un lugar denominado Parada de Robles. Es en la Ruta 8, en la localidad de Exaltación de la Cruz. Estuvo para inaugurar un tramo de una ruta. Esto fue hoy a la mañana. Mauricio Macri en la Ruta 8, en Parada de Robles en Exaltación de la Cruz. ¿Tenemos mora el videíto? Lo vemos. Y este es el comienzo, solamente el comienzo de una cantidad de obras que van en esa dirección. Lograr que los argentinos tengan más tiempo para estar con su familia, o más tiempo para trabajar, o para estudiar, o para decidir, ¿no es cierto, María Eugenia? ¿Qué es lo que quieren hacer con su vida? ¿Por qué? Porque hay un gobierno que se ocupa de resolver los temas concretos. Si esas cosas que nos cambian la vida, porque las palabras pueden ser muy lindas, pero lo que realmente produce un cambio en la vida de cada uno son las obras, las transformaciones concretas. Qué interesante lo que dice Mauricio. Hechos, no palabras. Eso es lo que dice. Las palabras son muy lindas, pero hay que medirlas por los hechos. Entonces, esa vieja frase de la historia argentina, hechos, no palabras, la utiliza hoy Mauricio Macri. Necesitamos rutas mejores, más amplias y más seguras, en eso estamos empeñados, y por eso, escuchen esto, ¿no? En eso estamos empeñados, y por eso en los próximos cuatro años vamos a duplicar las autopistas en la Argentina. Gran anuncio de Mauricio Macri, el Presidente de la Nación. En los próximos cuatro años, en Argentina se van a duplicar las autopistas. Por supuesto, esto de que las palabras son lindas, pero que lo que valen son los hechos, lo dijo al inaugurar una obra vial que se desarrolló durante el gobierno de Cristina. No es que empezó y se terminó durante la actual gestión. No, no. Entonces podría decir, bueno, en este caso, ¿quién puso las palabras y quién puso los hechos? Para ratificarlo, busquemos el material de lo que decía Mauricio Macri en la campaña del año 2007, en un debate televisivo con otros candidatos, Tellerman y Filmus, antes de llegar por primera vez a ocupar la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También estaba vinculado al transporte. ¿Qué nos decía Mauricio? Lo escuchamos con mucho gusto. No sé dónde están las obras que ustedes dicen, porque la gente viaja cada día peor. El transporte está cada vez peor. Exactamente. Teníamos un plan que aprobamos en el 99 y 2001, de todos los subtes que había que hacer, y construimos subtes a 1,6 kilómetros por año. Cuando ustedes miran, Santiago de Chile a 14, ¿qué somos nosotros? No importa, porque no se utilizó el sistema de tunelera. Y nosotros lo podemos construir a 15 kilómetros por año. Y vos, de esto entendés bien. Nosotros tenemos que construir por lo menos lo que hicieron los chilenos, 44 kilómetros en 3 años, y resolverle el problema a la gente. Y eso lo entendés por lo que no es. Pero para eso hay que romper el clientelismo. Hay que saber construir, hay que saber dirigir, hay que saber administrar. No se puede seguir anunciando y anunciando. Se acuerda, ¿no? Se acuerda de Mauricio Macri, ese que usaba bigotitos. Ese que era Mauricio, que es Macri. Ese mismo que nos decía a voz en cuello que él, de ser jefe de gobierno, iba a construir 15 kilómetros de subtes por año. Después lo bajó, eso lo dijo el día del debate. Y después dijo en su promesa de campaña, voy a construir 10 kilómetros de subte por año. O somos tontos los argentinos que no podemos hacer eso. ¿Usted cree que se construyeron en estos años que lleva el PRO, en los 8 años que gobernó Mauricio Macri, la ciudad de Buenos Aires, ¿construyeron 800 kilómetros de subte? ¿80 kilómetros de subte? No. No, de ningún modo. No construyeron 10 kilómetros por año. En los primeros años, en los primeros 4 años, construyó 500 metros de subte. Cuando hoy a la mañana, inaugurando una obra que había empezado el gobierno anterior, de la cual él se apropia, Macri anuncia que van a duplicar la cantidad de autopistas en la República Argentina en los próximos 4 años, viendo este video de promesas falsas, incumplidas, ¿tendremos que creerle nuevamente a Mauricio Macri? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!